Buenas tardes, continuamos con nuestro programa y nos toca tener una conferencia sobre la escoropopía. Sabemos que el escoropopio cada día se destinen nuevos usos, por ejemplo, hace poco, por ejemplo, en el museo. Actualmente existen nuevos usos para el aborto de nuevo, para el estudio mismo de la presentación del cuello, y precisamente uno de los temas nuevos es el que vamos a hacer, que se va a tratar hoy día, con el tema manejo del producto de la contracción de la cría y apenas 90 motion. El director es el director Sergioمoy, de Israel, que es el presidente de la Universidad de Economía de Tormes y Americana de Tormes . Es recribe del presidente de la Universidad de la Noroza Universitaria de Tormes de Israel, es director delعlast de la Universidad de la Escuela Internacional de San Angistría de la Universidad 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 de la Univers de Israel, el profesor asistente de la Universidad de la República de Uruguay, además el centro de la Universidad de Pinochet de Belén, el Hospital de América del Sur del Sur. El profesor del Moïse, el profesor de la Universidad de Belén, el profesor de la Universidad de Belén, el profesor de la Universidad de Belén, el profesor de la Universidad de Belén Hernández Alorio. Hola de nuevo, buenas tardes a todos. De nuevo agradecer a la organización de un profesor de investigación de la y yo le enfoque y le voy a dar a ver si es mejor la visualización directa sobre el grado. Yo sé que todavía hay muchos sitios donde se siguen realizando el grado cuando la paciente reingresa por unos restos celulares. La pregunta aquí es, ¿es mejor el grado o la visualización directa? Bueno, iremos contestando a esto. Pues los restos celulares presentarios representan hasta el 3% de todos los partos abortos. Pueden ser realmente asintomáticos, es una idea casual que nos hace estar con la fiel de seguimiento. O la mayoría de las mujeres cuando tienen algún síntoma suele ser un sangrado, se quejan que van sangrando. Hay casos que desarrollan sensibilidad y fiebre que pueden notar que se ha desarrollado una infección. Entonces aquí hay un objetivo que digo que es la fiebre. A la larga, si lo dejamos dentro de la cavidad, nos encontramos con la de fluterinas. Voy a explicar caso personal. Mi sobrina, mi sobrina, el 12 de diciembre marió yo, una hermosa niña, que yo estaba presente en su parto, no lo realicé yo, así que tranquilos, pero el equipo, ahí presente se estresó mucho por mi presencia. Resulta que sacaron la placenta y en mi medio de la sanción quedaba algo que prestó. El adjunto responsable de la guardia, pues, intentó hacer una limpieza manual, la cavidad uterina con la gasita. Yo no sé si es la gasita o el hecho de los restos celulares. La cuestión es que cuando viene mi sobrina a los tres meses que le dije que tenga un resto, me encontré con la cavidad que está naturalmente bloqueada por la adherencia y por el resto. Tranquilos, que después de dos cirugías, ya el 4 de abril parió al adelanto de la primera. O sea que la salida uterina sí que puede venir por dejarnos un resto ulular, eso lo hacemos frecuentemente. Lo que vemos frecuentemente asociado vemos una reacción de endometritis dentro de la cavidad con presencia de estos restos celulares. Esto también hace pensar que muchas de las endometritis no son infecciosas, sino empiezan con una reacción al cuerpo extraño en cavidad, que es una reacción inflamatoria eficiente que hace estos cambios ambiental en medio medio. Bien, vamos a ver. Esta es la historia de mi sobrina. O sea, se la he comentado, pero ahora van a ver directamente su estereoscopia. Estamos entrando aquí en la cavidad, estamos en el canal endocervical. Aquí ya vemos el orificio cervical interno y ya pueden ir viendo cómo hay un fondo que nos tocamos con las adherencias. Ven el resto ulular que está ahí presente, lo vemos, el resto placentario. Está adherido cara anterior y cara derecha y no vemos cavidad. Todo son adherencias por todas partes. Y esto es el caso que os acabo de explicar ahora. De mi sobrina, aquí vemos otra vez todas estas adherencias. El orificio este nos dice que por detrás seguramente hay cavidad. Sabéis que cuando hacemos aso, estas imágenes de negro es lo que nos encanta. Yo por eso estuve apretando ahí para ver si podemos entrar. Vemos por ahí otra imagen similar a la izquierda de la pantalla. Y bueno, esto fue con lo que me encontré con mi sobrina después de los tres meses de con el pacto. El diagnóstico que hacemos para encontrarnos con estos burales, el diagnóstico suele ser una eco y sobre todo ponemos el doble color. Tiene una alta especificidad y alta sensibilidad, pero el doble color lo que nos da es la vascularización. Vemos aquí el diagnóstico que nos ha olvidado hablar de la capacidad de Twitter. No hay que ver el diagnóstico. El diagnóstico suele ser una pequeña clase. El diagnóstico suele ser una larva y tiene poca elevator. el tipo 2 ya tiene vasos que van al medio medio del tipo 3, ya estamos sospechando un momento muy, muy vascularizado y hasta podemos hacer sospechas en ocasiones de una pancuación arteriovenosa. Bien, las teorías sobre esto, pues existe la teoría del acretismo, sabemos que la placenta tiende a quedarse adherida en zonas creando una zona como de acretismo y por eso no sale, y existen otras teorías diferentes sobre por qué se quedan con estos adheridos en la cavidad. ¿Qué hacemos con estos gestos uran? Bueno, existen diferentes formas de encarar esto. Tenemos tratamiento conservativo, las tasas de éxito no son pocas, vemos que aquí entre 6 semanas de seguimiento se resuelven entre 50 y 85%, pero entre 6 semanas de seguimiento hasta el 90% se resuelven. Ahora, en mujeres que están dando lactancia materna, esto ya es más difícil. Claro, si una mujer tiene reglas, pues es probable que esto desaparezca antes de la mujer que está en lactancia, que está en la menor edad probablemente puesto más. El tiempo también juega siempre a nuestro favor, porque cuanto más tiempo pase, más se va reduciendo la vascularización que vemos en estos restos, y con esto se va reduciendo el riesgo quirúrgico en caso de quererlo evacuar. Por lo tanto, un seguimiento conservador es algo factible, es algo que hemos de plantear a nuestros pacientes, y explicado es las tasas de éxito y la reducción de los riesgos quirúrgicos. Cuando planteamos el tratamiento médico, bueno, el tratamiento médico ya el más conocido por todos es el misopostol. El misopostol es muy popular, tiene bajo costes y una tasa de éxito, sé que hay países que no lo tienen, pero esto resuelve muchos de los casos. Con el tratamiento hay una contracción del miometrio y los rastros suelen expulsarse en un postaje no bajo de casos. Por lo tanto, aparte del tratamiento conservador tenemos tratamiento médico que también se lo podemos proponer a nuestros pacientes. Y aquí llegamos a algo, yo no sé si sabían esto, pero la primera, o el primer degrado, o el primer degrado, o el primer degrado, o el primer degrado, o lo que queríamos llamarlo, fue en París, en 1846, y desde entonces no ha evolucionado. Esto es algo curioso, porque encaramos la cavidad uterina con un degrado igual que se hacía hace más de 170 años, sin haber evolucionado, cuando la medicina todavía ha evolucionado tecnológicamente, hemos evolucionado. Se han desarrollado tecnologías en todos los ámbitos de la ginecología, o de la medicina en general, y sobre todo en la cirugía. Pero el degrado, se sigue haciendo igual. Y el degrado es algo que nosotros enseñamos a los pacientes, que yo recuerdo cuando ellos enseñaban, que el degrado tiene que ser algo sistemático. Empezamos a las 12 horarias, luego a la 1, luego a las 2, luego a las 3. Y no es solo eso, sino que decimos que tiene que parar el útero, tiene que quejarse, tenemos que sentir como raspa la cureta, el útero, o sea que tenemos que dejarlo bien bien limpio de endometrio prácticamente. Y por eso vienen las adherencias. Debería evolucionar este degrado. Y es lo que quiero enseñar yo y demostrar a combinación de lo que vamos hablando. Entonces hemos dicho que la primera, el primer degrado fue en 1826. Y la primera histeroscopia, en 1879, no mucho después. Claro, la primera histeroscopia no fue con esta tecnología que tenemos hoy en día, que hemos ido desarrollando, con ópticas hechas con lentes, con ópticas de bajo diámetro, que se ven geniales, con medio de distensión. Pero bueno, la histeroscopia sí que ha evolucionado, pero el degrado no ha evolucionado. ¿Qué nos lleva el degrado? En el degrado tenemos que hasta casi un 21% de los objetos, quedan restos de estas oligadas ciegas. No estamos seguros que hemos eliminado todo. Incluso usamos un ecógrafo. A veces estos coágulos que hay adentro nos permiten con seguridad saber que no hemos dejado unos restos. Y hasta que ha pasado un tiempo, ha pasado un mes, conocemos con todas las pacientes, no vemos, pero en la biografía hasta un 21% de los casos de degrados quedan restos. La tasa de adherencia tras un degrado puede llegar al 40%. El 90% de las adherencias son por degrados. Y no nos olvidemos que un degrado requiere una dilatación a ciegas, y esto, y luego entrar con una cureta a ciegas, y que la tasa de perforaciones puede llegar a un 5,7%. 5,7% por el degrados de perforaciones. Y eso es a tener en cuenta, porque deberíamos poder evitar todo esto y mejorar los resultados. Bueno, y esto lo podemos hacer. En la primera publicación que se hizo, misteroscopia y restos ovulares placentarios, fue que en 1947, por Moti Goldberg, un israelí que publicó, usaba el asa del histeroscopio, del resistoscopio, a modo negra, sin energía. Y lo que hacía era empujar la implantación entre la pared y el resto ovular, empujando la implantación, y así conseguir separar el resto ovular. Cuando lo ha separado, lo podemos quitar, o dejarlo, o saldrá, o lo podemos sacar con el asa, apretando lo que queramos. Una vez que está desprendido este resto ovular, el resto ovular, se eliminará. Lo importante es desprenderlo de su contacto con la pared uterina. Esto ha ido evolucionando. Tenemos aquí trabajos múltiples. Esta chica, esta ginecóloga y profesora, Noa Shmozik, también de Israel, ha publicado muchísimos trabajos. De hecho, toda su carrera académica la ha basado en los restos ovulares, sobre el uso de histeroscopia en restos ovulares. Tenemos aquí, de 2014, un meta-análisis que hizo, una revisión sistemática, y aquí vemos, tras los abortos médicos del primer trimestre, que aunque tenemos medicación para los abortos médicos en los países donde se puede hacer un aborto legal, siempre quedan restos, y ella publicó sobre el tema. Esta es una foto suya. Vemos aquí otro trabajo suyo. Vemos aquí uno de Luis Alonso, sobre cómo tratar los restos ovulares, publicados en 2019, y todos son bajo visión directa. Si resumimos la evidencia, sabemos que tenemos menores tasas de adherencias, lo aplicamos de forma selectiva, o sea, en lugar de raspar toda una cavidad, lo que raspamos es solamente la implantación, donde está este resto ovular, y de esta forma preservamos el resto de las paredes uterinas. Hay también menores tasas de complicaciones, porque si lo hacemos bajo visión directa, pues la probabilidad de perforación es menor. Esto es algo obvio, es una cosa que entendemos todo y es de lógica que es de cajón. Mejores resultados con relación a fertilidad. Hemos dicho que pueden haber adherencias, por lo tanto se ha mirado esto, se ha mirado que en caso de quitar los restos ovulares bajo visión directa, comparado con haciéndolo a gigas, el método tradicional, pues tiene mejores resultados de fertilidad posterior aquellos que se hacen bajo visualización directa. Y aquí la importancia, otra vez, de ver lo que hacemos. Y por último, hay una menor tasa de intervenciones. Hemos dicho que tras un degrado puede haber hasta casi un 21% de casos en los que se quedan restos, a pesar del degrado. Y estos tienen que pasar por otro procedimiento. Podéis hacer otro degrado, lo que aumenta mucho más, el riesgo de adherencias, un segundo degrado sobre el paciente, o una histeroscopia, que es una segunda intervención. Y aquí la importancia de poder hacerlo bajo visión directa. Bueno, aquí voy a enseñar dos casos. Estos son los restos ovulares, siete meses después del aborto. ¿Qué ocurre con los restos ovulares? Pues los restos ovulares, cuanto más tiempo pasa, pues más difícil es poderlos quitar. Se crean adherencias. Esto ya lo ven que está como incluido dentro de lo que es el tejido uterino, creando una adherencia entre la pared anterior a la pared anterior. Vemos el riesgo. Y en este caso, pues yo escojo la tijera para separar este resto ovular en las adherencias. Este segundo caso, aquí vemos un saco pequeño y ven como aquí utilizamos el asa a modo de legra para ir separando donde está implantado hasta que realmente llegamos a un momento que hemos liberado todo esto. Una vez que lo hemos liberado, la importancia... Otra vez. Una vez que hemos liberado, esto se va a expulsar. Podemos intentar quitarlo. El tema es que si intentáis sacarlo a trocito, va a tardar mucho tiempo. Y de hecho, cualquier resto que está libre se termina expulsando sin generar ningún tipo de problema, menos a los restos que están agredidos dentro de la cavidad. Se ven muy bien. Aquí el resto no era un resto pequeño, pero con el asa del vasectoscopio, pues se puede liberar realmente restos grandes. Yo he llegado a sacar con el asa del vasectoscopio con tiledones de hasta 5 centímetros. También se puede utilizar, en caso de que hagamos un vaso sanguíneo que no sangra y que al hecho de utilizar el asa este, pues podemos hacer una acumulación selectiva de estos vasos sanguíneos. Esa es una de las ventajas que tiene. Pero la imagen que todo el mundo está ocupado no nos va a sangrar. No, no, no. Se puede mantener una presión de 100, 120, se puede hacer perfectamente sin sangrado, viendo exactamente lo que hacemos. Aquí vean ya estos en cara anterior, separando los restos. Y en caso de que hagamos un vaso que no sangra, pues ven como aquí, pues se le puede dar de forma selectiva, que se le van a ver, con la coagulación. En caso de que el vaso a la gente sea molesto, si era necesario, nosotros después de poder de un degrado no le damos a la coagulación de los vasos, se cerra solo sin ningún problema. Por lo tanto tampoco hay que tener miedo con este sangrado y decir, vamos a coagular todos los vasos, porque están dando vasos muy pequeñitos y en cuanto el útero se colapsa y se contacta con la pared anterior con la pared posterior, pues esto hace una anostasis perfecta. Pues ven esto, no es una técnica difícil, es una técnica de la TNT, porque lo hacemos todo bajo lisa directa y aquí es no perder el plano. Y todo el tiempo, el plano de la pared donde está venido el resto ovular, separado. Aquí vemos los vasos y, si vemos realmente que hay vasos que sangran, le podemos dar, como ven aquí, a la coagulación de forma selectiva en estos vasitos. Aunque, insisto, son vasos muy pequeñitos y aunque nos parezca un gran sangrado, en cuanto salgamos y se colapsa el útero hay un mecanismo natural que se llama la anostasia que tenemos todos y que estos vasitos dejarían de sangrar. Aquí vemos que traes un vaso aquí arriba, se contacta, bipolar, se le da a la coagulación y se va colando el vasito. Ya lo ven. No tiene mayor secreto, realmente yo aconsejo y miren los restos que se han sacado. Vemos aquí que es una cantidad no pequeña de estos que habían adheridos y se ha hecho bajo visión directa, sin necesidad de un degrado. Por lo tanto, es algo factible y posible y yo realmente lo aconsejo que lo probéis. Aquí, esto es con presencia de Luis Alonso, el detalle aquí de la técnica para poder quitar los restos. El primero dice, bueno, si tenemos coágulos, limpiemos. Limpiemos, quitemos los coágulos, hay que ver todo y ahora vamos a identificar el área de implantación. ¿Dónde está implantado esto? Aquí en la pared anterior. Perfecto. Una vez identificado el área de implantación, empezamos a removerlo. Empezamos a separar y a quitar a modo de legra fría. Si hay más o menos coven aquí, en la zona de implantación, Luis, lo que le consejo, si se ven estos vasos, pues una coagulación selectiva de los vasos. Aquí lo que está haciendo es, el detector de estos vasos de niño, sabe que en cuanto los separe, esto va a sangrar, pues coagula selectivamente estos vasos, sin demasiada energía, solamente para ser selectivo y luego se dedica a separar los restos ovulares de la pared. De más vasos, separa. Y ven que no es una técnica difícil. Todo es empezar. Parece que es difícil, pero bueno, yo os aconsejo. Si ya tenéis a la paciente anestesiada para un alegrado, y tenéis este en el circuito, porque bien cómo va a dar los pasos. Pues probad. Si no funciona, siempre podéis volver al alegrado. Si funciona, habéis avanzado varios pasos al futuro de cómo se tienen que hacer estas cosas, bajo visualización directa. Por el bien de nuestros pacientes, para evitar todas las consecuencias que esto tiene, hacerlo de forma ciega y dejar de hacerle daño al útero. Otro vaso que le sangra, y otra vez va a coagular aquí. ¿Ven? La técnica de una coagulación selectiva de los vasitos que van sangrando, también es factible, no hacemos gran daño al endometrio en general. Es algo muy localizado, solo en casos de sangrado y puntualmente. y finalmente lo que hacemos es remover todo el resto ovular, y luego se termina extrayendo fuera. Espero que alguno de vosotros lo intenten. Es lo que hace Luis, yo utilizo esto para coagular los vasos sanguíneos. Yo son vasos sanguíneos que repito, cuando hacemos un alegrado no lo hacemos. Yo prefiero personalmente no coagularlos, para hacer el menor daño térmico posible. Pero bueno, yo confío más en la anostasia de por sí. Y en consulta, claro, hemos visto un quirófano bajo anestesia. Mira, hemos publicado hace nada, el mes pasado, que un estudio comparativo para hacer los restos ovulares hasta dos centímetros en consulta versus quirófano. Y es muy factible hacer hasta dos centímetros en consulta y sin anestesia. Ese es un caso. Vemos aquí restos ovulares. Fijaos en la reacción del endometrio alrededor de esta inflamación que hay. Vemos el resto ovular aquí en el cuerno derecho, pero el endometrio está inflamado. Ha hecho una reacción como una endometritis secundaria al resto ovular, al cuerpo extraño. Y esto lo vemos muchas veces cuando entramos en esta reacción inflamatoria. Así de fácil, ¿eh? Tampoco es difícil. Sacamos el resto. Aquí vamos a ver uno más grande, aparentemente más grande, y otra vez lo mismo. Lo que hacemos es ir separándolo con las piezas de dentro. No, esto es sacar lo que quedaba del resto anterior de aquí. El siguiente lo van a ver es uno que está muy implantado y que incluso con las piezas costaba y lo que hemos hecho es sacarlo con tijeras. Pero bueno, aquí ven un poco esta técnica. Se puede hacer en consulta. Se puede ir a separar, de uso, las piezas abiertas a modo de legra, separando entre... pegado al millómetro y separando la base. Este es un resto que está muy implantado. Aquí ya no me plantee la legra, porque es un resto que llevaba tiempo. Y entonces, en estos casos, lo que he hecho en lugar de las piezas es ir separándolo con las tijeras. Y con las tijeras también se puede ir separando y no duele y se sacan. Son restos pequeños. Más restos. Todo es en consulta y sin anestesia. Vamos con las piezas a la base y separamos. Esto es muy pequeñito. Bueno, el objetivo es ir separando los restos y, repito, hasta dos centímetros en consulta no hay ningún problema para hacerlo. Pensar que estas mujeres, el cuello ya lo tienen bastante agatado por lo que ha pasado. Y entrar con el esteroscopio no lo notan, no les duele y es muy factible. ¿Y cuál es el próximo paso? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es el futuro? Bueno, el futuro se utilizan los morfelladores. Yo sé que en Latinoamérica es algo que hay en la entrada. Esto es aún algo muy caro para según qué economía. Esto se está usando mucho en Estados Unidos. De hecho, se está dejando de lado un esteroscopio a favor de estos sistemas de extracción de tejidos. En Europa también se está utilizando. Yo en el servicio tengo los tres diferentes tipos que hay. El que están viendo aquí es el mayo sur de Ologic, pero también el trupil de Ectronic y el shaver de estos. Bueno, esto es, hay muchísima evidencia en el uso de estos morfelladores para los otros lugares, que es un tejido muy muy blandito, muy blandito ver la cantidad de estudios que hay en todas esas revistas de impacto, es apagulante, es apagulante, porque se ha visto al compararlo con los esteroscopios de energía, lo que hemos creado, es que los tergentes, en términos de adherencia, efectividad y computación, es lo mismo, lo que pasa es que es muchísimo más rápido. Es muy rápido. Es que, para tontos, se pone el morfellador con la ventanita pegado al resto de edad y esto se lo pone, no tiene más secreto, más secreto, es muy fácil. Yo creo que tenemos un vídeo incluso de esto, sí que aquí hay un vídeo, dicho con el trupil, que el trupil no es más potente ni más grande, pero, ¿eh? Yo me pongo, si uno se pone ahí con el morfellador y se va comiendo los restos, es que no hay nada. Bajo visualización directa, es súper rápido, súper rápido, nada de coagulación, porque es todo mecánico, no se usa nada de energía, eh, y la más tarde se toma, literalmente, segundos de limpiar una cavidad. Segundos. Yo, de hecho, con el Congreso de Roma, de la ESG, el año pasado, me pidieron que hiciera un legrado visual, o sea, me dieron esto, y una mujer con hiperplasia comerme todo el endometrio de la cavidad, me dio 5 minutos, todo el endometrio. Es muy rápido, eficaz, bajo visión directa, pocas complicaciones, y queda una cavidad perfectamente limpia, al final. Este será el futuro, irán bajando los precios, y yo creo realmente que, que este será el futuro de, de muchos de los tratamientos que estamos haciendo hoy en día, eh, dentro de la cavidad. De hecho, Estados Unidos, Linda Bradley, lo que me comentó en noviembre, es que la histeroscopia de Estados Unidos, está muriendo. En realidad lo que está muriendo, es la resectoscopia. La resectoscopia, la querían quitar del programa de fellow. Eh, la formación que requiere un resectoscopio, eh, no es corta. Y si uno, qué bonita que quiera la calidad limpia. Entrando en el congreso de la AGL, en el pasado, eh, donde estaba la sala de exhibición de las empresas, es que había una cantidad de empresas, solo almacenadores. Claro, la curva de aprendizaje es más rápida, tiene menos complicaciones con el resectoscopio, eso que parga hídrica, de todas las cosas que vamos encontrando, es, eh, claro, son solo ventajas en comparación con el resectoscopio. Y en Estados Unidos, se está dejando de usar el resectoscopio, a favor de todos estos, eh, eh, sistemas de inspección de tejidos. Esto es, en un artículo que se ha publicado hace, ahora, creo que fue el 22, que lo vi, que es el historial, el uso de, eh, perámetro esteroscópico, versus, evacuación, eh, guiada por otros sonidos, o la que hacemos siempre, para abortos diferidos que en el trimestre. Que es un caso que hice yo, eh, eh, de un aborto diferido de 5 semanas. Vemos aquí el saco y con la implantación. Esto es un regrado, eh, focalizado, bajo disociación directa. Estoy haciendo un regrado de este aborto inferido, el saco entero, separando, eh, la implantación del saco, con esta facilidad, eh, esto está sin editar, por menos de 3 minutos, todo este regrado bajo disociación directa. Yendo y separando. Eh, saca un poco los vasos, pero tampoco es algo que moleste mucho. No son grandes vasos. Eh, y con esto se hace un regrado bajo disociación directa. De un saquito, eso sí, hay que tener muy claro, antes de salir, como ven aquí, queda un trozo que todavía queda adherido, de que hemos liberado absolutamente todo el saco que no queda, como aquí estamos viendo, este trocito adherido. O sea, tenemos que tener muy claro que lo hemos separado completamente. Una vez separado, de nuevo, podemos extraerlo, dejarlo que se salga solo, no pasará absolutamente nada. Una vez que está, ya separado, esto se microza y sale, luego que vamos dejando los miomas dentro de la cavidad después de la miometomía, no pasa nada con dejar un saco, es un tejido muerto, que no está adherido a la cavidad y que saldrá. Pero ve con qué facilidad se realiza esto. Y no, no se está sangrando la cavidad para decir, no se impide la visualización, para nada. Eso digo, mi consejo es que lo intentéis en quirófano, como antes de hacer el regrado, probar esto, y a ver si pilláis seguridad, empezáis a hacerlo de esta forma. Si no tenéis siempre el regrado de al lado, y lo podéis orientar como estáis habituados, pero, si conseguís introducir esta técnica, ya veis aquí el saquito y ya se está moviendo solo, no está solo. Si conseguís introducir esta técnica, pues genial para todas las pacientes. Hemos mejorado la técnica, hemos superado los problemas del regrado, mejorando los resultados para nuestros pacientes. Esto que han visto es en tiempo real, no está editado. Y vemos, podemos ir a sacar si queda un pequeño resto de los dos de aquí, porque abajo hay una edición directa. Esto del regrado, sabemos si queda este restito o no. O sea, ni si queda algo. No lo vemos. Aquí, como es bajo la edición directa, tenemos muy claro de que separamos absolutamente todo. Señoras y señores, no es el futuro, es el presente. Y hay que tenerlo claro. Esta es la forma nueva de empezar a tratar. El degrado tiene que ser el pasado. Creo que estáis al tanto de que, a finales de junio o de mayo, tuvimos un encuentro en Málaga en que se firmó un documento entre nuestra organización, la GCH, el Globo, con la Ángela Americana y con la ESG europea, en la cual, en los primeros pasos para el final de la era de los crecimientos a ciegas dentro de la caduterina, en la cual, se llega a la conclusión, basado en niveles de evidencia y niveles de recomendación por los que tienen tipo patología, que, cuando existe una evidencia científica que demuestre la superioridad a las técnicas abajo y se dice indirecta, sobre las técnicas a ciegas, y que, además de esto, se disponga a la tecnología adecuada, la recomendación de todas las sociedades académicas relacionadas es que se haga bajo visualización directa. De nuevo, ya no es el futuro ser presente, se va a acabar de trabajar a ciegas dentro del útero, no tiene ningún sentido. Pregunto yo, ¿en qué otra parte del cuerpo humano, cuando se hace una biopsia, es a ciegas? En el útero, metemos un tubito y a ver qué sale. Hoy en día, todo se está haciendo bajo visualización directa. Y esto es lo que tenemos que introducir dentro de nuestro conocimiento. Aquí tenemos otro vídeo, esto ya es con un morcelador, es un trabajo publicado de un grupo de Israel que ha intentado, lo que ha hecho son 10 casos de morcelación de abortos diferidos. Es un piloto que publicaban el año pasado, de hecho, ahora van a ver cómo lo hacen. Se ve el saco en cara anterior. Creo que el vídeo no está moviéndose. Lo siento mucho, gajes del directo. Pues con... ... 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 continúan de fuera adentro para llegar a la parte implantación que no te puede sangrar al final y lo consiguieron es otra forma de hacer el legado bajo visualización directa a ver ah bueno ahora sí está moviendo bien genial el que tenían eso es un gemelar dos sacos uno anterior y posterior ahora van a ver enseguida el morfeador cómo funciona en estos casos aquí viene el morfeador este morfeador trucrier que es de 5.5 milímetros aquí abren el saco y lo que van a ver enseguida como he comentado es el embrión y aquí vemos el embrioncito dentro del saco morcelación bajo visualización directa a ver la parte dura de que pasamos por la licuadora a un embrión pero bueno lo único que cambia es que aquí lo vemos cuando lo hacemos un regrado hacemos exactamente lo mismo pero no lo vemos y continuar con la morcelación comiéndose todo el saco bajo visualización directa hoy he subido a las redes un trabajo de Chuck Miller que publicó una serie más interesante a estos 10 de la misma forma conozco al menos tres centros que están haciendo lo mismo nosotros estamos a punto de empezar un multicéntrico con Atilio en Italia y con Covadorga Álvarez de Tentapaz en Madrid un comparativo prospectivo randomizado de comparar el regrado versus el regrado de siempre versus la morcelación y nosotros estamos convencidos de que ese es el futuro para los abortos diferidos de hecho ya hay un trabajo que se envió como abstract al AGE que yo lo he revisado con terminación de embarazo o sea terminación legal de embarazo con embrión con embriones vivos que en lugar de hacerlo a ciegas se está haciendo esta formación aquí ven otro caso en el que vemos como con la morcelación se puede hacer terminar con un aborto diferido la juicación directa dejando una cavidad perfectamente limpia sin ningún resto esta señal se va a casa sin ningún resto procedimiento rápido, sencillo la tecnología tiene un coste pero yo creo que esto ya es el futuro ¿cuáles son las ventajas para acabar? que la histeroscopia o visión directa es preso a lo que hemos dicho que es un regrado de toda la vida de 1846 mínimo daño miometrial al focalizarnos en la zona del miometrio no dañamos al resto del miometrio siendo un mínimo daño miometrial dos vemos la cavidad vacía por lo tanto no queda el resto de la cavidad entonces ya se va a casa y sabemos que no estarán el 61% de los incidentes que vuelen porque le hemos dejado un resto de fuego degrado mejora la fertilidad futura también hemos visto cuando hemos hecho un reacción directa hay mejores resultados de la fertilidad podemos diagnosticar otro tipo de anomalías uterinas cosa que en un degrado no lo podríamos hacer y aquí os voy a comentar que ese efecto de espina bígida que fue mi primer caso hace más de 10 años en el hospital de Mar en Barcelona me llamaron porque estaban intentando hacer un regrado venían la legra por ecografía pero no llegaban al embrión tenía el histeroscopio y era un útero aceptado y ellos entraban en una cavidad y el embrión estaba en la siguiente y cuando entré me encontré con la espina bígida ahí fue cuando fue la sorpresa tremenda de lo que podemos llegar a ver una espina bígida en 7 semanas nunca me había imaginado que era posible pero también vemos diagnósticos de malformaciones uterinas y esto nos ha permitido hacer la visorización directa no degrado menos complicaciones perforaciones ese 5,7% de perforaciones en los procedimientos a ciegas y luego con visorización directa no lo tendremos y por último menor tasa de adherencia si no alegramos toda la cavidad no habrá adherencia cuando algo se ha focalizado no habrá adherencia es como a los biomas sacamos un bioma solo no van a haber adherencia estamos un bioma que está afrontado al otro hemos dañado dos caras y afrontado al útero van a haber adherencias lo digo aquí si legramos todo dañamos todo y pueden haber adherencias pero si lo tenemos focalizado no van a haber adherencias espero espero haberos convencido al menos de intentar hacer las cojas esto los restos segulares bajo visualización directa y si no incluso poder hacer también en quirófano antes de entrar a alegrar intentar esto para poder hacer la cuba de aprendizaje y tener seguridad en que esto es factible y esto es una frase muy interesante a ver Einstein que una vez que ha estudiado y que se ha morido y por lo tanto os pido por favor que nunca dejes estudiar y nada muchísimas gracias por nuestra atención ha sido un placer estar aquí con todos vosotros muchas gracias de los todos quiero que estén en este siguiente presentación vamos a hacer al siguiente en este tema gracias muchas tardes